Actualidad En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea, pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.